hola mi gente de simulator live bienvenidos a este vídeo espero que estén muy bien el día de ayer recibimos la última actualización del mapa colombia real map el famoso crm para todos aquellos que lo tenemos comprado estoy hablando del mapa comprado del pagado no sé no les puedo asegurar que haya sido actualizado también el mapa demo para los que no saben colombia real map tiene una versión demo que ustedes pueden disfrutar completamente gratis por acá arriba en las tarjetas o al final del vídeo les voy a dejar un vídeo en el cual les explicó cómo descargar el demo para aquellos todos aquellos que no tengan el colombia real map pagado pueden descargar este demo y disfrutar no sé si el demo lo habrán actualizado tiene que preguntar en el en el whatsapp de colombia real map en la página de facebook o en el servidor de discos de colombia real map mientras tanto pues vamos a analizar dos camiones nuevos que trae la versión paga del colombia real map y los vamos a ver son dos camiones europeos los camiones europeos los vemos aquí vamos a comprar camiones marcas con modificación yo tengo el pack de fabio sainz tengo los los camiones originales del de la versión paga y tengo esta sección nueva que aparece acá que dice está con una mezcla entre el logo de american truck y euro truck simulator que son los camiones nuevos vamos a empezar a analizar primero el mercedes atrás y luego la daf xf estos camiones están viendo mucho en colombia porque por ejemplo la daf la distribuye kenworth de la montaña kenworth colombia distribuyen colombia estos camiones por lo cual estamos viéndolo muy seguido yo no he visto la primera mercedes me pareció ver una en un concesionario de mercedes pero no estoy seguro vamos a empezar comprando una mercedes vamos a comprar y la vamos a tuñada la vamos por colocar por aquí en un garaje hito aceptar y también vamos a comprar una daf compremos la metamos la en el en otro garaje en el mismo garaje hito y le decimos a aceptar listo ya compramos los dos camiones ahora nos vamos a ir a gestor de camiones y los vamos a mirar en detalle empecemos por la mercedes le decimos aquí mejorar y aquí la tienen gente u chulísima chulísima a mí no me gustan mucho los camiones chatos pero de verdad que se ve muy chula se ve muy chula vamos a ver qué variaciones tiene aquí en cabina pues lógicamente los rock slipper creo que es un solo tipo de cabina la viene prácticamente enchulada way chasis 6 x 4 motor vamos a meterle este 350 transmisión 16 16 todo viene para 18 velocidades en el pado 6 16 dejémoslo en 16 velocidades no sé cómo voy a hacer con la con la palanca con esto porque tengo 10 13 y 18 bueno yo he jugado otro con la palanca y voy hasta 16 sí creo que puedo jugar el interior vemos ustedes muy chulo a mirar los colores colores personalizados qué color le metemos a esta vez no tienen digamos como como skins predeterminadas a ver qué color por acá le metemos este azul me gusta este azul está bonito vamos a dejar ese azul a ver qué más tenemos por acá para chullar pintable plástico cuál le gusta más yo creo que a mejor está las placas tenemos que coletir placas no para poder andar por la carretera recuerden que aquí en el crm los camiones tienen que salir con placa porque si tú entras por ejemplo al server te pueden sacar del server por no tener placas entonces le voy a colocar acá simulator live simulator live esto es esto es este es el carro y quedó acá ahí vamos a colocar cualquiera vamos a colocarle cualquiera acá bueno qué más le colocamos acá pintable plástico esto ya lo hicimos barra strober una strobera y semáforo led colocamos el semáforo led guarda barra delantero pintable está bien además tenemos por aquí para aptoñarle este espejo yo lo ayude lo quito a mí no me gusta ese espejo tenemos esto de stock semáforo led semáforo led acá semáforo led acá no hay mucho realmente que tunear le viene todo prácticamente ya listo luces de techo ya tenemos aquí vamos a ponerle unidad acá las notas tradicionales no no vamos a tunearla mucho para no perder mucho tiempo acá listo qué más tenemos por acá bocina ya las tenemos y las licuadoras ya las tenemos aquí podemos modificarla le podemos poner croma aquí podemos modificar de nuevo la placa no lo voy a hacer en este momento porque no lo voy a sacar digamos al server barra lateral led pongamosle esta strober voy a ponerle home train estos camiones no tienen escapes digamos largos como los que tienen los los camiones americanos no entonces por lo cual realmente el escape va aquí este es este es entonces no hay mucho más que hacerle vamos a hacerle algo aquí atrás esto es un sí la placa de nuevo hay que ponérsela y listo vamos con las ruedas yo creo que la rueda no hay mucho que hacerles le podemos poner las good gear estas o las endurance si quedan bien si se le puede poner las endurance y aquí yo pienso que esto está muy bonito así podemos dejar así las good gear le ponemos estas y yo creo que rines no no necesita más los rines están muy muy interesantes esos que tiene no me quiere coger este fue el max y listo y en el interior pues no hay mucho que cambiar de realmente tenemos un exclusivo este exclusivo está lindo muy bello vamos a ver que tenemos aquí artículos adicionales vamos a ponerle este colombia real map tenemos aquí a bueno tenemos colgantes así tenemos nuestro atrapasueños no está mi computadora que voy a hacer sin mi computadora no puedo trabajar a no aquí está mi computadora y aquí o puedo llevarla que rico puedo llevarla a la agüita más cerca vea parce llevo el agüita más cerca y vamos a ponerle a esto una cobijita para por la noche wey para cuando vaya a descansar ahí listo aquí tenemos accesorios no conjuntos de parabrisas por nombre de navegador portátil acá y aquí esto tiene retrovisores cromados y está bien y eso es todo gente confirmar pedido listo vamos a conducirla y prenderla a ver cómo suena y luego nos vamos con la DAF qué les parece aquí lo tenemos gente vamos a cambiarla ahora para poder verlo bien qué tal cómo la ven esto ya es raro no el motor no acostumbrado a los motorcitos a bajar las ventanas para escuchar el motor el tacómetro mire bonito no yo pensé que el velocímetro era digital y no es analógico bueno el motorcito suena bien está bien bueno vamos a mirar la DAF vamos a mirar la DAF la DAF me gusta más que la Mercedes supongo que será mejor la Mercedes pero pues en estética me gusta más la DAF wow la DAF tenemos igual ah tenemos Space Space Aero oh oh cortavientos ahí para ayudar 6x4 tenemos MX Euro de 450 está bien dejémoselo 16 velocidades igual lo mismo que veíamos en el otro no tenemos 18 este es europeo no se les olvide mire ese interior wow exclusivo exclusivo line uff 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 este está uff este está genuino uff este le voy a poner un naranja afuera wow si señor voy a ponerles este naranja afuera un color un color metalizado y vamos a escoger un naranja un color metalizado poner este naranja lo voy a bajar como que tal está como como muy rojo se ve chida se ve chida vamos a ver por acá vamos a ver por acá que le tenemos en la aplicación de la plaquita así nos vamos a poner a hacerle ahorita voy a poner un strober aquí abajo no probamos las luces en el otro poder clásico serpen ninja hombre unas luces ninja esto ninja como lo ponemos clásico daf así placa frontal así semáforo led aquí a los lados y hasta el otro lado también manijas cromadas más tenemos por acá barra led una barra led adentro wow conjuntos de parabrisas bueno vamos a poner un navegador portátil de una vez samurái wow titán esta tiene más opciones clásico 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 legacy cual le gusta más a ver la de lado la samurái la titán esta titán me gusta como semi transparente esa me gusta saben voy a dejar esa me imagino que aquí no podremos ponerle solo una barra strober arriba y licuadoras ah si permite licuadoras bueno las licuadoras violentas no lleva cornetas por lo que lleva este slipper acá este este que este cortavientos ahí bueno los retrovisores pongamos los cromados se vean más chidos la placa la placa pues no le voy a pint esto así tampoco lleva mucho barra led strobera atrás una barra strobera atrás las ruedas estos no llevan escapes de nuevo el escape es inferior no atrás no tenemos nada raro clásico y listo ruedas pienso que ruedas está excelente no le voy a tocar las ruedas no me no me no me no me tramó ese color lo veo muy amarillo no lo ven ustedes muy amarillo muy como listo así así ahora sí vamos a ver el interior que aquí empieza lo bueno por aquí había uno este que va con el color vea excelente excelente vamos a ponerle una bolsita dramática de fabio sainz lo mismo acá mi computadora artículos colgantes atrapasueños aquí la visera ya la pusimos tan 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 aquí vamos a poner otra cobijita y un cojíncito ahí como para qué tal esas sillas chimbase o no una chimbita wey ya tenemos ahí semáforo led acá y aquí abajo semáforo led listo yo pienso que no hay más está bonito el interior de esta DAF confirmar pedido vamos a conducir esta DAF a ver qué tal trasladar ah no la DAF el mercedes lo cambiamos al garaje y nos llevamos la DAF y listo aquí la tenemos qué tal qué tal se ve a ver cómo suena a ver cómo suena me parece que suena un poquito mejor que la otra ahhh papi está remelo nos vamos a hacer una rutica con esta en estos días vamos a hacernos una rutica con esta bellecera antes de sacar la carretera antes de sacar la carretera tengo que ponerle placas a ver desde el interior cómo se ve bajemos ventanas a ver a ver hasta si suena hasta si suena el interior tan melo muy chévere qué tal los detalles ahhh quiero hacer una última cosita quiero agregarle a esta un un remolque vamos a ver qué remolques tengo yo acá no, no tengo tanque cilindro no voy a comprar un remolque o comprar un remolque no de los estándar pero voy a comprar uno de carga seca o refrigerado que acá hay un refrigerado bonito tolvano ganado uy el de ganado se debe ver lindo acá frigorífico este frigorífico lo vamos a ajustar lo vamos a mejorar lo vamos a mejorar individual, así está bien carretería frigorífico super 53 pies este me gusta más vamos a ponerle negro así garafito o este este queda lindo y qué más tiene esto para igual igual entonces creo que tengo que cambiarlo a a a este este sí y a este sí puedo ponerle este tema esto listo listo y a esto se le puede meter la rueda simplemente le coloco acá extraerodinámico esto lo pongo exclusivo bien y a la rueda simplemente una este mismo este mismo este mismo y y acá este mismo está bien todo un exclusivo exclusivas y listo confirmar pedido y se lo vamos a colocar a ver cómo se ve ah mire esto qué bellecera qué bellecera amigos qué bellecera qué bellecera que se ve esto qué tal a mi gente mire cómo se ve esto de chido cómo se ve esto de chido de esto les hablaba yo con este tipo de trailers seco o refrigerado por lo que son un poco más modernos se ve muy chidas estas daf bueno pues con esta daf vamos a hacer rutica tal vez mañana que estemos un poco más libres vamos a hacer rutica para disfrutar de estos camiones en las carreteras colombianas del colombia real mal listo gente eso fue todo por este vídeo por favor les pido que me regalen un me gusta en este vídeo se suscriban al canal si no están suscritos activen la campanita para que les recuerde de todos los vídeos que subimos además compartan compartan y pendientes debajo del vídeo les dejo los enlaces de mi canal de tiktok de mi cuenta de twitch de mi cuenta de kick y de mi página de facebook para que nos sigan por ahí gente nos vemos en un próximo vídeo o en directo por las rutas de american tracks simulator esto es simulator live 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 chau chau